Oye, oye, y estos son los veros jefes de las leyendas de los éxitos, Hugo Martínez y el imparable chino. Échale el sabor, échale el sabor, namás y caballeros, esta noche dice, venga ese sabor hoy, se llama la danza, la danza leyenda, vamos a valer hoy. Y esto es para mi chamaco Hugo, los veros jefes de las leyendas de los éxitos, Hugo Martínez y el imparable chino. El sabor, toda la banda de gusto estreja, que suene, que suene, que suene, que suene, filmaciones en el libro. Como dicen, suave, 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 chulo el amor, chulo el amor, los veros jefes de las leyendas de los éxitos, Hugo Martínez y el imparable chino. Esta noche, venga para toda la inundación, leyendas de los éxitos, para Hugo Martínez y el imparable chino. El imparable, el imparable chino, esta noche, los ángeles, California, para el imparable chino. El imparable chino, todo lo que pasaron. Como dicen, échale sabor, suavecito, suavecito, suavecito. Oye, que sabor es. Y ya se fuera. Y ya afuera, estoy viendo. Odiendo, está torando. Esta noche, contigo, Apocalipsis. Yo estoy tocando. Esta noche lo dice la reina de Ruyensi, la infamosa Herrera, esta noche para mi famoso Paquillo, para el guerrero, Oso Matardón, para el Foria, y dos libros para el Güero, para el Chicago, para el Sonidero, para la Tamaña, Matrix, para el Slippi Dior y mi famosa Ana Neysi, mi famosa Romario, y Ufranry, Paquillo, esta noche. Baila la cumbia, no hay famosa en el aire, con los famosos del barrio, esta noche. La cumbia, la cumbia, imparable, los fútbol, y dos libros para el Carraín, la cumbia, imparable, baila la cumbia, no hay famosa en el aire, con los famosos del barrio, esta noche. La vida es solidaria, toda la banda de la Baila, y sí que sepa el mundo que el mundo se entiende. Esta noche, todos los traviesos, aún no se mueren, toda la banda de la Baila, siempre nadie sale. Esta noche, la bandida a prisión, venga para el Calaca, para el Perico, Pánico, para la Crema, para el Muelo, Dolores, Dolores, Dolor, Dolor, fox, para portero, para abril o, el borregote, ese perro loco, Marino, Russo, profesor. Tota la vida, nervous, brav, 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 trabiesos de cére, apunti a la Calypices. ¡Dice el licencio! ¡Déngase Corrión hoy! ¡Dice para Luis Úniga! ¡Ester Music! ¡Para Policía de Zamorra! ¡Oigan Tlapa Guerrero! ¡Esta noche! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Como dice! ¡Ya llegaron! ¡Los inquietos, inquietos del sabor! ¡Li chamagos! ¡El famosísimo Tegasangos! ¡Para Sonino Pedro! ¡Para El Rolo! ¡Pobranita Silva para Andoli! ¡Los famosísimas Red! ¡Sonino! ¡Equinario! ¡Para Bechal de Praga! ¡Sonino La Chiva! ¡Sonino Omega! ¡Los famosísimas Wendy! ¡Para Chaparrilla! ¡Ese atraviesa Flaky! ¡Quieta Nancy! ¡Para Bebecina Meini! ¡Para Bebecina Meini! ¡Para Bebecina Meini! ¡Esta noche! ¡Ya llegaron! ¡Inquierdos! ¡Inquierdos del sabor! ¡Li chamaco Tegasangos! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Li chamaco Tegasangos! ¡Inquierdo! 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 ¡Echale el sabor! ¡Li chamaco Tegasangos! ¡Echale el sabor! ¡Li chamaco Tegasangos! ¡Li chamaco Tegasangos! ¡Para Bebecina! Conino Transmania, la gente de Junior City, bueno yo, se llama la cuna de gana, solo la corrió, oye como dice, pues suelte, pues suelte, pues suelte, pues suelte, vale, vale mi compadre, Conino Twins, esta noche, ya va a sacar la bucana mi compadre Twins, oye el sabor es, ajá, báilale, báilale, todo el cuerpo técnico, el sonido de Cezanova, toda la banda, borracha, Y el sabor hoy, tres, dos y uno, ya llegaron, todos los huachicanos, con el número uno, esta noche contigo Pocalipsis, siempre, de corazón, ese petraja, al cachero, para el niño, para el chori, para el miki, para el chorino, Para el gusano, venga para el niño, cien por ciento, ya llegaron los huachicanos hoy, de corazón, todo los traviesos, para el perecho, el pánico, el borrego, el perro, Panto rozo, zajame la gente, ya llegaron los huachicanos hoy, de corazón, el coro, el pánico, elcciones, La noticia te olvidó, que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviéndolo. La noticia te olvidó, que prometiste que jamás no está el fin del mundo, en las buenas y en las malas.